¿Y qué estrella está gobernando a Virgo? Dije que en la constelación de Tierra, la constelación de Tauro, hay dos estrellas fijas. Estas en realidad es un conjunto de estrellas interesantísimas. Se llaman las Pleiades. Las Pleiades son siete. Son conocidas como las siete cabritas también. Y forman parte de la constelación de Tauro, pero afectan a Virgo. Son el ojo del toro. En una noche bien estrellada, cuando Tauro está en el firmamento, se pueden ver inclusive a simple vista. Y han fascinado a la humanidad. Están haciendo que Virgo tenga siete oportunidades. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Por tanto, Virgo, a no ahogarse en un vaso de agua. Si no sale la primera, saldrá la segunda. Y si no sale la segunda, saldrá la tercera. Así hasta siete veces. Por cierto, en lo sentimental, Jesús dice en el Evangelio que hay que perdonar setenta veces siete. Y no usa el setenta como potencia del siete por casualidad. Lo usa porque el siete es el número del infinito. Se abren siete puertas, Virgo. Lo cual significa que tus posibilidades en este momento son infinitas. Tú, acógete a los siete arcángeles para que además de las pléyades, iluminen tu camino.